Siento que estoy temblando y voy quemando Y ante mi tropón despreocupado Y un gallo fumando Ando en lo mejor cadena Lloro por el montón En zapatos, caros, piso yo 925 aquí en mi hogar A que ando si quieren jugar Con mi click andamos activados Siempre andamos en verguiza Por feo y chicoteado Nomás se ven las sonrisas Siempre locos, nunca tristes Los que nos identifican Y si te caemos mal Puedes apuntarte en la lista Una motocross va a pasear En mi lightning polarizada Traigo dinero pa' estar enamorado Soy de más Nayarit para festejar Suena la banda Y a bailar un caballón Me ven montar Y no me gusta hablar de más Con mi click andamos activados Siempre andamos en verguiza Por el freeway chicoteado Nomás se ven las sonrisas Siempre locos, nunca tristes Como nos identifican Si te caemos mal Apúntate en aquella lista Con mi click andamosées Gracias por ver el video.